¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar Zula Global, este videojuego que nos los trae la empresa de Steam. Bueno, es un videojuego Shutter en primera persona muy popular ya y vamos a aprender a descargarlo desde esta plataforma. Para descargar el videojuego de Zula Global vamos a tener que entrar al buscador y vamos a escribir la palabra Zula Global. Una vez que busquemos eso nos va a salir la primera opción que es el Zula Global Internacional. Nosotros queremos descargarlo para Sudamérica, en este caso vamos a buscar la opción que diga Zula Global en Steam y le vamos a dar clic aquí. En todo caso el enlace yo les voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan entrar directamente aquí. Y vamos a buscar la opción que diga Jugar a Zula Global, aquí como vemos aquí nos va a salir la opción de Free to Play, Jugar. Le vamos a dar clic aquí, acá nos va a salir un cartel, si nosotros tenemos instalado el Steam o la plataforma Steam le vamos a dar en Sí. Y si es que no tenemos instalado la plataforma Steam le vamos a dar No, Necesito Steam. Y acá nos vamos en simples pasos, vamos a descargar la plataforma Steam. En mi caso ya tengo instalado Steam, por eso le voy a dar en Sí. Nos va a salir acá arriba un cartel, como vemos, permitir el acceso a Steam. Vamos a darle en Abrir Steam. Automáticamente se nos va a actualizar el juego, o mejor dicho la plataforma de Steam. Una vez que nos aparezca el cartel de Instalar, como vemos podemos marcar las opciones Crear Acceso Directo en el escritorio. Crear un acceso directo en el menú de inicio. Si ustedes quieren lo borran, pero sí o sí tienen que tener el acceso al escritorio para que puedan ingresar al juego más rápidamente. Y bueno, acá podemos elegir incluso el disco donde queremos instalar. Por defecto nos vienen en la unidad C o en nuestro disco local. Yo le voy a dar clic acá en Instalar. Como vemos en la parte de acá abajo ya nos está descargando el videojuego. Si queremos, vamos a darle clic para ver la descarga completa. Aquí nos sale que va a un 20%, ya eso depende de la velocidad del internet de cada uno. Y bueno, solamente tenemos que esperar que se complete la descarga. Si queremos, podemos pausar la descarga o podemos continuar la descarga como nosotros queramos. Vamos a correr esta parte. Una vez que ya tengamos el videojuego acá descargado, como vemos, nos va a salir en nuestra biblioteca de nuestra plataforma de Steam la opción de jugar. Le vamos a dar clic en jugar. Vamos a aceptar los términos. Y automáticamente va a empezar a cargar el juego. Solamente tenemos que esperar que se actualice con paciencia. Aquí, como vemos, nos va a salir la opción de jugar. Le vamos a dar clic donde dice jugar. Si le da a elegir, por ejemplo, web o si no, Steam. Tiene que elegir la opción de Steam. Como vemos, el juego está cargando. Acá me va a pedir un nickname. Voy a ponerla a ver, diracken, si está en uso o no está en uso. Le voy a dar en OK. Bueno, se ha configurado la resolución. OK, le voy a dar. Ahora vamos a darle a obtener. Seguramente por entrar me da un arma, algo así. Como vemos, ya tengo el juego instalado. Aquí vamos a darle en inicio rápido. Voy a jugar cualquier sala. Inicio rápido. Voy a meterme en una sala para poder jugar. Automáticamente estamos entrando a un deathmatch de equipo. Vamos a ver qué tal nos va en este videojuego. Solamente es una muestra para que vean que el juego funciona correctamente. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. El juego se ve bacán. Excelente. No sé ni estos mapas. Los mapas no lo conozco. Ya han cambiado tantas cosas. Vuela la cabeza. No, me mataste, me mataste. Espérate. O lo nublé todo. Que alguien se me atraviese por ahí para volarle la cabeza. Hay varios, pero. Hay que tener cuidado. Vamos a ver si este se me regala. No. Qué malo. Qué malazo. Oye. Le di, le di, le di. En la cabeza, en el cerebro. Hay que tener cuidado. Están francos. Están. Hoy no sé a quién le estoy dando, pero le estoy dando. Estoy apuntando al aire. Oye, le di, pero el pecho. Oye, estoy curando. ¿Cómo me cura? Espérate. Oye, no, no, no. Au. En la cabeza me dieron. Regálate, regálate. Acá hay una buena zona, pero tengo. Ahí ya, bueno, el líder. Vamos a meter cuchillo a todo lo que se mueva. A su merecer a trampa, 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 trampa. Tienes que ir con cuidado nomás. ¿Por dónde voy a caminar? ¿Por el puente? Au. Oye, espérate. Solamente hay puentes, pero tengo que caminar por acá. Ok. Au, au, au. Ah. Como vemos, el juego funciona correctamente. Bueno, podemos descargarlo bien fácil para nuestra computadora desde la plataforma de Steam. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. No, 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 no. No, no, no.